ya que la mujer no lo pueden hacer oficio aquí estamos gente cocinando esto se llama pez de lengua otro nombre que tengan esta palabra bueno oigan bien lo que nos da un secreto un tics si usted quiere matar a un chancho y no lo quiere dejamos desgollar de nada ni ponerle veneno le da un pez de lengua y que la coman es de chanchito en la garganta va a quedar ahí verdad sal y salvo sin desgollar ni nada es que ya no tenemos que irnos por el lado ya rato pues ya rato no les dije que hiciéramos esto pues no hay que dar más que marco como está lloviendo más siempre la y que tengo motor yo poco ah ahora ni no estaba viendo la mujer que para la pincera era mala y que la mandaron a traer coca y le trajo la coca cola primero bien rico linda y el papel hay que quitarlo de la mesa como teníamos cuatro meses de no cojinar ahorita estamos cojinando un arro no las ocupamos nosotros nosotros estamos otra dimensión aquí tenemos a los puentes de wikile vd dándole con todo jugando en la piquina que tenemos aquí en la caldera del diablo ahora no es la caldera del diablo sino que es la poza del diablo señores así que un pequeño vídeo corto y sencillo sí o no hay no hay como me de re de pollo más no había bosque primero miren este este tipo de que va a hacer un arroz con 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 hay va y no le ha quitado ni el ombligo grupo no le quito el ombligo este hallazgo que bárbaro no le puede haber vuelto una jaipa si me trae una cosa de comida de hay va a traer este de hay va y no trae tiempo de pescado loco si no hay te trae una camarón ya he perdido verdad si de pescado el arroz tenemos el arroz yo no lo lavo mamá porque es para nosotros mira primero se le va a hacer tomate a esto aquí hay tomate hay que lavarlo nada más no va a dar el volumen de esto nosotros vamos a cocinar la antigua con los dedos papá déle machuque lo hay estamos con todos estos vídeos que son los que quedan de recuerdo cuando nosotros ya los vamos a de este mundo pues ahí los van a ver en youtube tiempo recordando los viejos tiempos de antaño cuando estaban los cheros acá como si rayas trino esto no te llamamos pedro miguelito mamadero pero gracias a dios la vida de estos locos le han sonreído y se han olvidado de estos de estos deportes aquí y están nadando ya el pescado ya esto vamos a que se fría bien pero ya no un chile verde el chile verde y lo vas a partir con un cuchillo y unos pedajitos ahí que quede bien rico lino rodajitos ahí rodajeados aquí le estamos echando lo que es ya la sal un saludo a toda la gente hermosa que lo va a ver en nuestro canal de youtube el vato del chile hermano desperdió no viene este chema no hombre se nos quema el tomate a ver si encuentran el consomero de jaiba estos o el consomero de pescado dejen los comentarios si ustedes han visto el consomero de jaiba ahora que la tecnología está bastante avanzada el culo nunca se le echa viejo bueno que es para nosotros y después echarlo pero este culo no se le echa se bota siempre pues está igual que ya vino cuando estaba allá en el pelícano que nos ponía los culos de tomate este arroz nos va a quedar delicioso no hay que trajarlo no hay que trajeros papá no hay que trajeros papá por razón vos no por eso es la pecha ma no hay que trajeros el tomate no hay que trajeros papá esta muy cara no hay que trajeros papá esta comiando ya no hay que trajeros papá vaya tú ya no le echa más en chile ya que te va a quedar muy dulce el arroz Ahora vamos a echarle los quejas. La mitad del arroz, ¿verdad? Ya, señora. Vamos a echarle las alitas. Vamos a echarle las alitas a la regla. Vamos a echarle las alitas a la regla. Estoy en la mediodía a hacer comida, pero me quedé dormido. No, las alitas. El chileguero y todas esas cosas que me meto a la regla, me meto a la regla. ¿Y este hueco? Pero es de pollo. De gallina. Nosotros queremos de res, de pescado. Ahora venís a agarrarse el arroz. Uy, yo grabando y me había ido ya la señal. No, como le venía diciendo, ¿qué es así este? Cojinar después de dos años, tío. Ya no le eché ese aceite, men. Este es lo que de arroz va a quedar más de codo, loco. Ahorita vamos a echar que el arroz, verdad, se sofría bien. Cuando echarle un color doradito. Sí, de verdad está quedando viejito el chile. ¿Ah? Aquí va a estar el agua. Vaya. Nosotros vamos a hacer una comida típica para ver el que quiera. Sí, vamos aquí con el chema, verdad. Y con Lolo vamos a hacer comida típica. Dijo, unos huevitos ahí. ¿Tospaditos a dónde? ¿Tospaditos a dónde? Chas. icio. Vamos a darle vuelta a la cuchara. Dale vuelta a la cuchara. No tengo algo. No tengo algo. No tengo algo. cuando estamos comiendo sí que agarra un poquito de hielito esto va a quedar delicioso humildemente verdad pero el idioma lo que pasa es cuando cuando cocinas con pescado pero se te chiste ya la cocina y como ahorita no tenemos trapo de comer porque tenemos ocho meses de no cocinar acá solo comida comprada solo quedo solo quedo y crema pues di verdad y algunos de que hay por la sopa magochán pero nosotros nada los guerreros tenemos allá coco que está pensativo está enculado este ya es el papá ya tiene como a tres mujeres pandones este cabrón vamos coco dígame está como culi cagado bueno ya ustedes pueden ver ese arroz ya de diente una o aroma y me quemé nada rumbo a roma de que terminando y tanta dura la calor imagínate imagínate que este hombre que está delgadito como está jugando acá en el salvador y la digamos ya que tengo un par de mantequitos de la marca y le vamos a echar un poquito de agua ya porque no lo haría la mitad de agua ya que ahorita como la agricultura de estos tamales invierno en cuanto a lo los ha costado encontrar cebolla entonces por eso no encontramos cebolla pero ya podemos ingresar también la jaiba creo yo para que nadie la gente vea nadando la jaiba si yo solo para que se cueja con el agua no puede que yo lo que quiero es enseñarles a ustedes como se cocinan tenemos ahí una piscina de arroz para la jaiba para que se relajen el que aquí está el carril esperando ya no más que sea la comida casi no puede vamos a darle vuelta a estas pescaditas otra vez ahí está la pichinga dentro de la red no caliente le gusta no pero es que trae agua las perlitas quiere no me está bueno con él saludos ahí al cuñado ni con la golfo verdad que gracias a él vamos a comer estas pescaditas y bueno ahí a lo lo que trajo la jaiba hay y él mismo está haciendo el arroz le ha quedado poderoso está rico importante que está cocinando pues dolores hola que estos locos no le portan el tapón para estar jugando de amero no les vamos a seguir grabando ya cuando esté la comida para que vean como nos ha quedado tenemos algo que está haciendo de la está delicioso bueno gente ya está lo que es la comidita tenemos los pescados listos tenemos lo que es el arroz aguadito con jaiba vamos a tener a nuestro amigo dolores ahí que va a empezar a repartir va a ver para esta receta que te la llama mi esposa un saludo para la esposa de los dolores ahí verdad que es tuyo pues sí pero ya no lo solía te gasté la mitad del arroz los platos wey un poquito chico no hay vista y otros pescaditos recordarle que estos pescaditos son los más ricos que hay porque no tienen muchas espinas y dejamos bien friquito cuyo hombre mire qué desorden está haciendo aquí el diablo y eso quiere decir que él nunca ha repartido comida no neta yo voy a probar el arroz ya está delicioso gente un rico sabroso cocinado ahí por sus dolores y aquel ya me he hecho un tarotra de pago no lo venían ahora a comer y ese es mejor nada para mí miren este diablo que a poquita de arroz me puedo traete los limones hasta los frescos bueno gente ahorita vamos a comer este vídeo va a ser algo largo porque esto merita que estamos aquí reunidos lo que es la vieja escuela verdad tenemos a chema ya no lo hay sólo faltan nosotros ahí que están allá en el norte que ya los echaron en tierra que me un hola lo manda y saludos para la prima jolota que siempre me manda y mensaje como estoy y también para el primo para la cuñado de la puz bueno que manda los saludos a nadie a nadie bueno pues miren pues después de tres años de estar aquí o dos años y algo tenemos ya los frescos que nos detenemos a los lunes a los listos aquí todos miren miren qué poquita comida de puestos hay hambre el chiquito es para los lunes a la chiquita como siempre pero tenemos aquí lo que es de los listos a la chiquita este es el de chema y este es el de pedro bocales en bocales bueno y ahora tu plato de comida este es el tuyo ¿cuál vas a arropar chema? cualquiera está más chiquito ¿cuál vas a arropar chema? no me gusta no me gusta no te gusta te cambia ¿quieres dame esto? ¿cuál? ¿por qué? es que no comes mucho ¿no comes mucho? ¿no comes mucho? vaya abomado probalo hombre bueno buen provecho provecho verdad démosle gracias a dios ahí por estos sagrados alimentos por Nicolás ahí Nicogolfo que lo trajo este pescadito está lo listo ahí que lo trajo a los aibos verdad y cocinó el arroz bueno prácticamente lo hice yo verdad ay bueno jajaja pero saludo un saludo ahí para todos los amigos yo sé que algunos se recuerdan cuando hacíamos comelona aquí algunos pero ellos andan por el extranjero pero algún día van a venir primero día aquí los vamos a esperar y los vamos a esperar para hacer de nuevo la comelona con ellos así que saludos a todos los dios de nosotros verdad que están allá ellos y que algún día primero dios nosotros bien vamos allá o ellos vienen acá verdad para el momento agradable cuando cuando íbamos a los mangos con trinos con con pirralla con jolotas con miguelito con con todos los locos ahí verdad que jugábamos ahí en la cancha este vocal estaba tiernito hermano así que este vídeo es pues recordando los tres de la vieja escuela nada más aquí estamos ya la generación del año 1990 y algo como 94 95 da nostalgia y a la vez alegría que estamos aquí verdad somos los únicos que hemos quedado acá creo yo hay tuki tuki también que que ha quedado aquí también pero salud gente será este próximo vídeo va a ser bastante largo breve bye hasta la próxima ok y y y y y